Hola, hola, sean todos bienvenidos nuevamente a su canal y bueno, aquí en esta ocasión les voy a presentar este diseñito en tono rojo y bueno, vamos a empezar aquí formando nuestra almendra como esta uñita va a ser en forma de estileto voy a procurar hacer mi almendra en forma de V para que vaya más acorde a la forma de nuestra uña aquí me aseguro que las anclas de tensión vayan a la misma altura perdón aquí voy a aplicar esta mezclita que me haré en un sorteito con mi amiga Marilove Nails Visa ella, en esta mezclita recreó, creo, la de... Scorpion, creo de la colección Zodiac, de la Mac Organic es un rojo y creo que tiene muy buen ojo para las recreaciones chicas de las mezclas este... y bueno, yo fui la afortunada que me la gané y aquí estoy haciendo este diseñito en tonos rojos y se maneja muy padre y las invito a que pasen por ahí a su canal se suscriban y pues les regalen likes y aparte ya vende cositas muchas cositas bonitas de uñas no se van a arrepentir y bueno, yo aquí ya que formé la uñita voy a quitar faldones y a dar forma limando en forma V para que quede así bien picudita y miren chicas, aquí se me fue esa parte del video no se de donde quedó, se aburró y pues ya no la pude recuperar pero pues aquí les voy a poner un pedacito de la 3D que esa sí, sí se salvó y aquí voy a hacer unos... unos petalitos en forma de corazón parecido a los trébol parece el pétalo y aquí voy a... estoy haciendo unas perlas bicolores con blanco y ese rojo es el... el Royal Red de Organic es como un magenta un rosa fuerte y aquí divido la perla en dos y con el lateral de mi pincel presiono para dar forma al corazoncito aquí con esta otra mezclita que no recuerdo el nombre chicas es un tono como... como carnita pero no es el skin, es otro porque es como una caradita no recuerdo el nombre chicas este... voy a formar un petalito pues más bien es una hojita no es un pétalo que nada que ver con el color de los pétalos ¿verdad? pero pues a mí se me ocurrió de ese color y aquí voy a dar textura con mi empujador lo pongo hacia afuera para dar forma a la hojita y aquí yo pude haber puesto cristales en el centro acrílico de color sólido pero pues a mí se me ocurrió ponerle mejor de la misma mezclita en el centro de las florecitas y bueno, yo aquí una vez ya que terminé voy a poner finish gel estoy usando el de la marca orgánica ahora que por ahí lo tenía que es el shinex a ver como funciona la otra vez me salió medio malo este ya es otro a ver que tal ya es de los últimos porque incluso estoy creo que ya los descontinuaron ya es el bloom el nuevo y bueno, miren aquí ya para terminar con el mismo gel estoy adheriendo unos cristales esto lo hago nada más en la mano de práctica chicas con las clientas y les pongo resina para que vayan bien seguras y miren chicas ese es el diseño final así es como quedó la hojita espero y les guste si es así pues regálenme un like y si lo recrean pues etiquétenme por ahí y bueno chicas eso es todo por el video de hoy nos veremos en un próximo video las quiero mucho no se les olvide y no olviden compartir el video si les gustó bye